Ubuntu, una antropóloga que estudiaba las costumbres de una tribu africana y a la que los niños de la aldea siempre seguían a todas partes, decidió organizar un juego para que cuando marchase continuaran recordándola con una sonrisa. Dispuso una bonita cesta de mimbre repleta de fruta debajo del árbol más grande del lugar y les propuso realizar una carrera. El primero que cogiera dicha cesta podría comerse todas las frutas él solo. Colocó a los niños alrededor del árbol y cuando dio la señal de salida se quedó muy sorprendida. Todos se cogieron de las manos y corrieron juntos directos al premio. Una vez alcanzado el objetivo se repartieron las frutas y sentados en el suelo se las comieron mientras no paraban de reír. Intentando averiguar por qué habían actuado así cuando uno solo podría haberse quedado con el contenido de la cesta les preguntó la razón de su comportamiento y los pequeños respondieron, Ubuntu amiga, ¿cómo uno de nosotros podría ser feliz si los demás estuvieran tristes? Con esta respuesta la antropóloga lo entendió todo. Entre ellos jamás habría competencia, sino colaboración. De hecho la palabra Ubuntu significa soy quien soy porque somos todos nosotros.